Ciencia en 10 ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Tiburcio Sáenz y soy investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. El día de hoy quiero compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo en el Instituto alrededor de un programa de autoayuda en línea para personas que desean dejar de beber o de reducir su consumo. Este programa se llama Beber Menos y es parte de una iniciativa que coordina la Organización Mundial de la Salud en diferentes países, entre ellos México, por supuesto, también participan Bielorrusia, la India y Brasil. La importancia de este proyecto radica en que trata de aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación en beneficio de la salud de la población, particularmente para atender un problema que se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país, que es el consumo excesivo de alcohol. Las encuestas nacionales de consumo de sustancias nos indican que es solamente una proporción pequeña en relación con las personas que consumen alcohol de manera excesiva, quienes tienen dependencia y existen programas de tratamiento especializados para esta población y es muy necesario brindar estas alternativas. Sin embargo, las personas que no cumplen con los criterios de dependencia y que también podrían beneficiarse de algún tipo de intervención, no cuentan con las suficientes alternativas. Beber menos busca ofrecer una manera de atender a esta población que puede beneficiarse a través de estrategias derivadas de la psicología, específicamente de la terapia cognitivo-conductual y del autocontrol. Lo que estamos haciendo actualmente en estos cuatro países que integramos el equipo internacional es un proyecto dirigido a evaluar la efectividad de esta intervención, que repito, se llama Beber Menos y la pueden encontrar en la página www.bebermenos.mx. La forma en la que estamos haciendo esta evaluación es a través de un diseño de investigación muy sofisticado que se llama ensayo clínico aleatorizado. Todo sucede a través de internet. Las personas que están interesadas se registran mediante una cuenta de correo electrónico, no tienen que dar su nombre completo, con una cuenta de correo es suficiente y en el interior de este programa van a encontrar diferentes estrategias que les van a ayudar primeramente a reflexionar acerca de cómo es su forma de beber, sobre las consecuencias que esta forma de beber ha traído a su vida y a su salud y a las personas que le rodean, posteriormente a establecer un compromiso para el cambio, después pueden establecer una meta de tratamiento, una meta del consumo y después encontrarán diversas estrategias para favorecer el cambio, así como estrategias para prevenir recaídas. Actualmente, como les dije, se está haciendo la investigación para evaluar la efectividad de este programa. Ya se han hecho otras investigaciones similares. En Holanda, por ejemplo, de donde surgió la versión original de este programa, lo que estamos haciendo ahora es una adaptación cultural de la versión original que se hizo en Holanda y se ha demostrado que puede ser muy efectivo para ayudar a las personas en este cambio de conducta. Queremos desarrollar esta investigación para contar con datos más sólidos que nos ayuden a defender la idea de que las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser un vehículo importante para beneficiar a la población en temas que tienen que ver con la salud mental y el abuso de sustancias. Esto es muy importante porque, como les mencionaba, la proporción de personas que consumen alcohol de una manera excesiva sobrepasa, en cierta forma, a la proporción de personas que padecen la dependencia al alcohol. Y son las personas que consumen en exceso, sin ser dependientes, quienes se encuentran en un gran número de riesgos asociados a su forma de beber. Son quienes con más frecuencia se involucran en accidentes de tráfico o bien en violencias o tienen consecuencias también en su salud, pero por no cumplir con toda esta serie de criterios de dependencia, pasan desapercibidos en los sistemas de salud, aun cuando su atención cuesta una cantidad importante en términos financieros. Entonces, al contar con una intervención con estas características, podemos ofrecer una alternativa de atención a estas personas, sean hombres o mujeres mayores de edad, que estén interesados en reducir su consumo de alcohol. El equipo de trabajo a nivel internacional, como les comentaba, está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, específicamente por la Oficina de Manejo de Salud Mental y Consumo de Sustancias. En Bielorrusia está un investigador que es psiquiatra, se llama Cianis Padrúknik. En Brasil, el equipo está coordinado por la doctora María Lucia Formigoni. En la India está el doctor Atulán Becker y en México, el equipo lo coordinó yo, también participa la doctora Norangélica Martínez Vélez. El principal problema que estamos enfrentando actualmente para llevar a cabo el estudio no es solamente la proporción de personas que requieren atención, lo cual representa ya de por sí un reto, sino también hacer llegar esta información a la población que lo necesita. A pesar de que el número de personas que utilizan internet en su vida cotidiana crece día con día, somos pocas las personas que utilizan este medio de comunicación con fines de atención a la salud. Entonces, necesitamos desarrollar una estrategia que nos permita difundir los beneficios que pueden obtener al emplear las tecnologías de la información y la comunicación para atender problemas de salud mental. No estamos acostumbrados a utilizar estos medios con estos fines y bueno, este es uno de los principales retos y estrategias que debemos desarrollar. A corto y mediano plazo necesitamos concretar el grupo de usuarios que participen en el estudio. Necesitamos un grupo de participantes que serán aleatorizados al grupo control o al grupo experimental que va a recibir la intervención, que no cuenta con la ayuda de un orientador ni de un psicólogo. Es totalmente un programa que está programado automáticamente. Y bueno, un grupo que será enviado a una lista de espera y al concluir el periodo de evaluación podrá ingresar al grupo experimental. Lo que recomendamos a la población que empiece a experimentar problemas debido a su forma de beber es que se acerquen a un profesional. En México, afortunadamente, contamos con muchos centros de prevención de las adicciones, los centros CAPA, UNEMES CAPA, donde pueden recibir orientación gratuita. También contamos con un teléfono de atención de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es el 018009112000. También ahí pueden encontrar información o conectarse directamente a nuestro programa www.bebermenos.mx, donde podrán participar de manera gratuita en este programa, recibir atención, podrán intercambiar también ideas o solicitar mayor apoyo a través de un correo electrónico. El programa es permanente, está disponible a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y bueno, con esto pretendemos ampliar las opciones de atención para la población que requiere modificar su manera de beber. Este es un tema que ha sido muy importante para el Instituto Nacional de Psiquiatría. Desde su fundación siempre se han hecho programas de investigación y de atención en torno al consumo de sustancias. Los invito a que conozcan las diferentes opciones de atención que se han desarrollado en el Instituto. Beber menos es una de ellas. Contamos con otros programas también a través de internet, también gratuitos, también disponibles constantemente para atender a personas que padecen depresión, por ejemplo, o que viven cotidianamente con un consumidor de alcohol. Les recuerdo, mi nombre es Marcela Tiburcio, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y si quieren más información, contactarme, pueden hacerlo a través del correo electrónico tipsam.imp.edu.mx. Muchas gracias. Ciencia en 10